Son realmente, es mucho dinero también tirado a la basura lo que nos está diciendo y bueno, también asusta un poco pensar, hace tantos sexenios ya sabíamos lo que necesitamos y no lo hemos podido hacer. Es parte del problema de la estructura, o sea, de esta fragmentación. Yo creo que hay otra cosa muy importante, que son las prioridades. Sé que es prioritario y ese es uno de los problemas que hoy enfrentamos y gravemente, porque el dinero, uno sabe, el dinero es ahí, es donde lo colocas. Y mientras el acceso a la atención médica no sea un verdadero derecho de todos, porque no lo es hoy día, aunque se trate de hacer, mientras el sistema de salud esté fragmentado, creo que esto está muy lejos de ser un derecho. Bueno, pues yo les... El ejercicio, el ejercicio de un derecho. Bueno, es que un derecho... El chiste es que se pueda ejercer ese derecho. Claro, y que no se puede, y que en este momento no se puede. Y por lo que veo aquí es fragmentación, es recursos que lleguen a donde tengan que llegar y voluntad política, la verdad, porque creo que, aunque ya existe esa idea en el sector salud desde hace mucho tiempo, doctor, como nos lo decía, tiene que haber alguien que tome aquí esto como una prioridad. ¿Qué prioridades? Como una prioridad nacional, porque aquí hay que saber que a donde se va el dinero se está decidiendo de vidas. Así es. Esto ocurre en el tema de la salud. Les agradezco mucho, les agradezco a ustedes dos, por supuesto, que me hayan acompañado dos martes seguidos. Muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos. Regresamos, ya nos íbamos a despedir, pero hay un tema que saltó aquí en la mesa y que, por supuesto, no habíamos comentado, es el dinero para la investigación, obviamente fundamental, doctor. Sin lugar a dudas, yo creo que para poder tener un sistema de vanguardia... Hay que meterle dinero a la investigación. Y aquí no hay tiempo para la investigación. Yo creo que sí hay tiempo a la investigación. ¿Hoy? ¿Están teniendo tiempo para investigar? Ah, en este momento no, 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 en la crisis no, pero... No, no, ni en la crisis ni antes de la crisis. Los veo en los institutos, la verdad. Los institutos son uno de los centros más importantes de producción de investigación en este país. ¿Cómo le hacen los médicos, los investigadores? Es impresionante. Encuentran su tiempo libre para hacer su investigación, para hacer su análisis. Pero yo creo que no podemos aspirar a un servicio de salud de calidad si no tenemos investigación. Sin eso. Doctor, ¿está de acuerdo? Absoluto y completamente de acuerdo. Y eso sí es dinero, pero eso sí es dinero, ¿verdad? Eso sí es dinero. Y es una visión a largo plazo. Nada de comprar la tecnología afuera ni nada, sino es hacerla, investigar. La investigación científica es una inversión que da rendimientos en el mediano plazo. Y eso tiene que quedar muy claro para quienes aprueban los presupuestos y para quienes asignan los presupuestos. Hay que darle tiempo a la maduración en la investigación. Y nos va a dar grandes rendimientos. Eso es lo que realmente va a hacer cambiar muchas cosas en el sistema de salud y en muchos otros ámbitos en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Y bueno, no solamente es el dinero para la investigación, sino también la situación de los investigadores, que les permita tener una vida digna para ellos y sus familias. Claro, claro. Porque... No, no, porque la investigación se hace donde evidentemente hay prestigio, dinero, capacidad de vivir de eso. Porque si se trata simplemente de unos cuantos mártires del conocimiento, pues así no se puede. Muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros lo esperamos el próximo martes en otro punto de partida y también mañana en tercer grado. Muchísimas gracias y hasta entonces.